Al detener el tiempo Todo se encuentra por fin Un gran presentimiento De que la cosa está así La reacción del momento Es para otro lado mirar No dejes que el desaliento Te prive de la libertad Lo que te lleva a elegir El momento de perder Debes hacerte escuchar Más fuerte que los disparos Que los disparos que hay Que la violencia que hay Mi sombra brilla bajo el sol Que quema este desierto Afuera se escuchan voces Que no quieren callarse Que no quieren apagarse Y se niegan a silenciar Mientras tú tengas tu boca Mientras poseas tus manos Mientras tu mente sea libre Y el humo no entra en tu casa Y que las abejas vuelen Y cristalina hacia el agua Señor del agua regresa ya Ven a la fiesta Fiesta del mar Señor del agua Del viento y sol Sonido eterno del caracol Sonido eterno del caracol Sonido eterno del caracol